Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del jueves 12 de enero del 2023 Nuevos tiempos Y el número ganador es 7, 4 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es 8, 6, 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana Para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores